Sin lugar a duda, gran parte de la responsabilidad del resultado de nuestra vida es por nuestros hábitos. Nuestros hábitos son conductas que repetimos probablemente ya de manera inconsciente, pero que siempre nos arrojan un resultado de vida. Y si el resultado de vida que tienes el día de hoy no es el que tú quisieras en cuanto a tu felicidad, tus relaciones, tu vida financiera, tu vida en términos generales, es porque probablemente hay algunos hábitos que podrías corregir. Vamos a hablar hoy específicamente de dos hábitos que parecen tan simples que damos por hecho que ahí están, no les damos importancia, sin darnos cuenta que estos dos hábitos, al modificarlos, pueden cambiar potencialmente los resultados de nuestra vida. En primer lugar, quiero recordarte que un hábito se genera por la repetición constante de una acción o de un proceso de pensamiento. Es decir, si yo lo que hago es habituarme a través de la práctica a que cuando yo me levanto siempre acomodo las almohadas y estiro la sobrecama, por ejemplo, evidentemente va a llegar un momento en mi vida que lo voy a hacer hasta sin darme cuenta. Si yo, por ejemplo, tengo el hábito de lavarme las manos antes de comer, pues probablemente al estar creando el hábito necesito estar muy atento a la repetición constante, pero llegará un momento en que está anclado cerebralmente y ya no tengo que pensarlo. Hay dos hábitos que me atrevo a afirmar que la mayoría de las personas lo tienen y lamentablemente parece tan común y tan normal que no se dan cuenta del enorme problema que causan sus vidas. Las quejas y las justificaciones. La mayoría de las personas, me atrevo a decir y enfatizar, la mayoría de las personas pierde demasiado tiempo de su vida en quejas y en justificaciones. Se quejan de lo que no hay, se quejan de lo que no se puede, se quejan de lo que es difícil, se quejan de que no reciben las cosas como debieran, se quejan, se quejan de todo lo que se pueden quejar. Del sistema de los padres, de las parejas, de los hijos, de los amigos, de los negocios. Es una queja recurrente que de alguna manera uno puede no darse cuenta que continuamente se está quejando. Ahora, ¿por qué se queja a una persona? Evidentemente porque recibe un beneficio. No hay algo que nosotros hagamos que de alguna manera no consideremos internamente que nos aporta un beneficio. Si nosotros hablamos también, por ejemplo, de justificarnos. Evidentemente justifico llegar tarde por culpa del transporte, justifico que no me alcanza porque está muy caro, justifico... No quiere decir que no haya razones que realmente motiven el que tengamos un resultado que esté fuera de nuestras decisiones o de nuestros hábitos. El problema es que a veces estos hábitos de quejarnos y justificarnos lo que están propiciando es que no encontremos las soluciones. Antes de hablar de las soluciones o de cómo aplicarlos de manera correcta, yo te propondría lo siguiente. Analiza si tienes tú el hábito de quejarte o de justificarte porque eres la única persona que puede reparar esto y construir un mejor hábito que sea más poderoso para tu beneficio. Ahora, ¿qué te está aportando de beneficio quejarte o justificarte? Porque sí hay un beneficio. Por ejemplo, una persona que se queja de otra persona probablemente se está poniendo en una posición de supremacía o en un nivel más alto que le da derecho a menospreciar, a criticar o a menoscabar la integridad de otra persona. Una persona que se queja del sistema de alguna manera puede estar evadiendo la responsabilidad de lo que le corresponde hacer porque es culpa del sistema. Entonces, cada vez que nos estamos justificando o nos estamos quejando, estamos recibiendo algún beneficio. Las personas que más se justifican, quiero que observes que realmente están encontrando un beneficio. Me libero de la culpa, me libero de la responsabilidad, lo he hecho hacia afuera siempre, pero ahora, más allá de lo que puedan ser los beneficios de quejarnos y de justificarnos, que valdría la pena que reflexionarás haciéndote la pregunta de ¿qué recibo yo? ¿por qué lo hago? ¿qué oculto? ¿qué tapo o qué gano? Y te des cuenta, para empezar, de lo que ganas. Lo segundo, ¿qué pierdes? Una persona que todo el tiempo se justifica, pierde confianza de otras personas, pierde credibilidad, pierde muchas cosas, pero principalmente pierde la oportunidad de corregir, aprender y mejorar. Obsérvalo. Si yo soy una persona que siempre incumplo mis metas, soy una persona que siempre llego tarde, soy una persona que siempre incumplo mi palabra y todo esto lo justifico, me estoy perdiendo de la oportunidad de aprender, de corregir, de mejorar e ir por mejores resultados. Una persona que se queja sin propuesta de solución no sirve para nada más que para intoxicar emocionalmente a sí misma y a otras personas, porque cuando yo me estoy quejando sin solución no hay resolución. Luego entonces hay que quejarme menos, hay que justificarme menos, aprender más de la experiencia, preguntarme dónde está la posibilidad de lo que se puede mejorar y evidentemente tomar nuevos procesos de pensamiento que sean más constructivos, nuevas conductas que puedan generarme mejores resultados y también te propondría una cosa importantísima. No intentes cambiar cosas enormes de un día a otro. Solamente primero toma conciencia de tus quejas y tus justificaciones. Segundo, pregúntate dónde están tus ganancias porque por algo lo haces. Tercero, ¿de qué te estás perdiendo? ¿Qué estás dejando de aprender? ¿Qué estás dejando de corregir? ¿Qué estás dejando de mejorar para tener una vida mejor? Y esto que te lleve a un pensamiento más constructivo donde digas dónde está lo que puedo hacer más allá de la queja y la justificación? ¿Dónde está lo que me está haciendo falta aprender y practicar? Y empieza poco a poquito. Empieza poco a poquito por darte un simple ejemplo sencillísimo. Si estás habituado a ver tres horas de televisión, de entretenimiento, que no te da nada, no intentes apagar el televisor las tres horas a lo que estás habituado y lo que te gusta hacer y has hecho todo el tiempo para ponerte a leer medio libro todos los días porque vas a incumplir, vas a sentir frustración. Lo que sí puedes hacer es a lo mejor bajarle 10 o 15 minutos a la televisión y esos 10 o 15 minutos a encargarte de leer una o dos páginas de un libro que te aporte valor y mejorar tu vida. Si estás acostumbrado a quejarte de la gente, pero empieza a detectarlo y cada vez que sientas el impulso de criticar o de quejar a alguien, busca un valor y reconocelo. Todos tenemos virtudes y defectos. Y si tú y yo estamos conversando, nos podemos sentar a hablar de todos nuestros defectos o podemos hablar de todas nuestras virtudes. Si ves el defecto de otra persona, llévalo a tu vida y corrige tu vida a partir de lo que estás aprendiendo de otro defecto. Pero no te pierdas en hablar de los defectos ajenos, sino en corregir los propios para que con esta mejora de estos dos hábitos, que reitero, hoy me quejo menos, hoy me justifico menos, hoy hablo de lo posible y aprendo para construir. Si tú a lo largo de un mes, por ejemplo, todos los días llevas una agenda en donde digas, hoy me quejé, de que me quejé, que tú detectes lo que estás haciendo, podrás corregirlo y empezar a generar el hábito de quejarte y justificarte menos y tener una vida mucho más productiva. Bienvenidos a tus comentarios. Como siempre, sabes que me encanta leerte. Te mando un cálido abrazo y espero que nos encontremos en nuestra próxima reflexión. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.